Una persona requirió a la Secretaría de la Defensa Nacional el informe del cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvió la acción de inconstitucionalidad 137 diagonal 2022. En respuesta, la Secretaría de la Defensa Nacional manifestó que no contaba con alguna expresión documental o registro relacionados con lo solicitado. La Secretaría de la Defensa Nacional, contrario a lo que sostuvo en su respuesta, sí puede contar con la información solicitada, es decir, el informe de cumplimiento de la sentencia recaída en la acción de inconstitucionalidad de referencia. Esto se sostiene en el proyecto debido a que se advirtieron elementos de convicción públicos que permiten suponer que las documentales solicitadas obren los archivos de esta Secretaría, ya que de los propios resolutivos de la sentencia, con mucha claridad o nitidez, se advierte que la invalidez decretada se haría efectiva a partir de la notificación al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, el ente público hoy recurrido. La ejecución de una sentencia resulta de vital importancia para el tema neurálgico, es decir, el tema de la seguridad pública en nuestro país, máxime cuando a través de la misma se refrendó la naturaleza de institución civil de la Guardia Nacional y con ello la obligación de la Secretaría de la Defensa Nacional transfiriera el mando de dicha instancia a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Propongo revocar la respuesta de la Sedena para que realice una búsqueda correspondiente a lo que establece la ley, es decir, que sea efectiva, que sea exhaustiva, con criterio amplio, que esté documentado a efecto de localizar el informe de cumplimiento de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la acción de inconstitucionalidad 137-2022. Gracias por ver el video.